Uno de los colombianos que más se enfrentó a Pelé y que además tuvo la responsabilidad de marcar al denominado por muchos mejor jugador de la historia, fue el exfutbolista Hermen Egildo Segrera. Hacemos contacto precisamente con él desde Santa Marta. Muy buenos días, Hermen Egildo. Y bueno, acá en Noticias Caracol recordando lo que era precisamente Pelé. ¿Y qué recuerdo le queda del gran Pelé y las veces que lo enfrentó? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, realmente mucho recuerdo porque era el mejor jugador del mundo, por eso le nominaron el Rey Pelé. Yo no tenía ni idea a quién iba a marcar cuando tuve la oportunidad por primera vez jugando de junior, pero bueno, afortunadamente fue la primera vez y después tuve tres veces más para seguir jugando contra Pelé. Como ese, yo creo que no hubo. Bueno, definitivamente un gran jugador, pero ¿qué había que hacer para marcar a Pelé? ¿Cuáles eran las indicaciones precisamente cuando le decían, es que viene Pelé? Y usted como volante de marca férreo tenía que, al mejor del mundo, dejarlo sin opción. Bueno, yo pues tuve, durante el tiempo que jugué, una condición físico-atlética y una táctica, una condición de marcar, o sea, de anticipación. Ese es un concepto básico defensivo que manejé muy bien. El doctor Gabriel Ochoa, en paz descanse, fue uno de los que trabajó muchísimo conmigo para que fuera ese jugador que él quería. Y lo logré, lo logré, por eso cuando me tocó marcar a Pelé, utilicé ese concepto básico que fue el que más me ayudó, porque para marcar a Pelé, por favor. Rápido, hábil, escurridizo, ¿qué más quería uno? Un tipo que no lo podía dejar uno un momento solo, porque en ese momento que lo dejaste, te gana el partido, te pintaba la cara. Y como no teníamos nosotros en esa oportunidad, no teníamos para recorrer a un video como hoy en día, por eso sigo insistiendo que lo que él hizo, no lo hizo sino él. A estos días han salido mucho las frases de, lo que está haciendo Messi, ya lo hizo Pelé, lo que hizo Ronaldo, ya lo hizo Pelé, lo que hizo Mbappé, ya lo hizo Pelé. ¿Qué era lo que hacía diferente a Pelé? Bueno, no sé cómo serán como personas estos jugadores que nombraste, pero Pelé, como jugué cuatro veces con él, realmente ya teníamos confianza de diálogo, porque yo algunas palabritas me aprendí cuando jugué con Junior, porque teníamos muchos brasileños, yo me la pasaba conversando con ellos, pues ya conversaba con él, donde por favor, logré conocerlo, porque ya nos saludábamos con las cuatro veces esa, pues la última vez ya me dijo, otra vez, o sea, como quien dice, otra vez el dolor de cabeza, porque yo era un jugador que no lo dejaba, y por favor, si no dejándolo, hacía lo que él sabía, ahora dejándolo. Entonces, fue un dolor de cabeza, sinceramente, pero bueno, afortunadamente, tuve esa oportunidad y estoy orgulloso, y pues se fue el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Bueno, hermano Agildo, ya para terminar, ¿qué mensaje para la familia de él y, por supuesto, para la gente del legado que dejó Pelé? Pues, lógicamente, sé que es un dolor inmenso, yo perdí a mi madre estando pequeño, y ellos pierden ahora a su padre, semejante persona, semejante jugador de fútbol, pues, mis sentidos pésame a todos los familiares, y que bueno, seguir adelante y siempre desear de que Dios lo tenga en su santo reino. Hermenegildo, muchas gracias, bienvenido siempre a Noticias Caracol, y gracias por apoyarnos en este momento, por acompañarnos, obviamente, en este gran homenaje a Pelé. A Noticias Caracol, muchas gracias, y siempre estoy dispuesto a servirle y a estar conversando con toda esta gente que le gusta el fútbol. Muchas gracias, era Hermenegildo Segrera, uno de los hombres importantes del fútbol colombiano, que jugó en cuatro oportunidades frente a Pelé, que además tiene un récord en 1966, todavía está vigente, anotó dos goles como el jugador más joven en toda la historia de la selección colombiana.